Asaltan, destacamento señores en este país. Una patrulla de la Policía Nacional mató a un individuo al que le perseguía luego de haber despojado de una motocicleta a un hombre. Un hecho ocurrido en el sector, el semillero, donde hay muchas semillas, del Distrito Municipal de Santiago Oeste. El muerto fue identificado como Nelson Luis Hinoa Martínez, de 21 años, y persigue a su compañero de andanza, Javier Espinares Rodríguez, alias El Cura, quien está prófugo. La policía ubicó a los alegados antisociales debido a que la motocicleta robada marca Honda Modelo MD90 color rojo. La placa K-19-5259 tenía colocado un GPS que permitió que la patrulla llegara al lugar. Sin embargo, esto provocó el asalto al destacamento de Cienfuegos en Santiago. De acuerdo con la policía, las personas lanzaron piedras y botellas al destacamento de la policía. Los familiares de hoy os hizo, se presentaron al destacamento policía de Cienfuegos, donde agredieron a los agentes que estaban de servicio lanzándoles piedras y botellas. Acción que fue captada en un video que circula en las redes sociales, cuyo incidente es investigado por una comisión integrada por la Inspectoría General de Dirección de Asuntos Internos de la Policía. Vamos a ver ese video y luego nosotros vamos a desclosarlo. ¡Para también! ¡Para también! ¡Para estar al majejo! ¡Para todo! ¡Vacród!!! ¡Para también! ¡Para también! ¡Para también! ¡Para también! ¡Ven, ven, ven! ¡Junior! Llamas, llamas. ¡Manito, manito! ¡Manito, no! ¡Manito! Espérate, espérate. ¡La mató! wey manito vamos a conectar vamos a conectar señores a las mujeres a las mujeres no se le maltrata y con el pétalo de una rosa las mujeres se respetan de eso estamos de acuerdo pero aquí en este país hay una falta de respeto que eso es increíble entonces ahorita cancelan a esos pobres infelices que están en ese destacamento porque hay muchas incluyendo va a algunas mujeres no todas no todas las mujeres creen que porque son mujeres no se le puede sacar un trompón a una gente de la tercera cuerda la tiran a ella entonces decir un cuartel hasta en haití que son rebuceros un cuartel de la policía se respeta todas esas mujeres porque son personas desorganizadas mentalmente como usted va a un cuartel pero suerte ella que además fue un trompón que le dien en Estados Unidos a usted lo detienen y usted habla cuando no le toca y está preso de una multa usted hablar cuando él está hablando el policía en Estados Unidos a usted lo paran saludo y si a usted no le toca hablar y habló tiene problemas usted nunca ha visto que en Estados Unidos o en otros países le dien un tiro a un pie no si esa gente es alán es a matar sea quien sea tú decías que a la mujer no se le toca ni con el pétalo negro así que estoy de acuerdo me voy a poner en el pie de cada uno de los participantes en esta escena a las autoridades no se les falta el respeto pero también debemos ver el dolor y la impotencia que sentían estos familiares de este oxiso si bien es cierto que dice la policía que el joven estaba atracando ¿verdad? que le ocuparon la... esto debe esclarecerse tampoco vamos a hacer leña del árbol caído aunque a todo el mundo hay que preservarle sus derechos fundamentales tú decías que cuando la policía jaló es verdad pero la policía no tiene licencia para matar no es verdad al ser humano hay que respetarle sus derechos fundamentales él era un ladrón pero no somos quién para quitarle la vida al menos que no estuviera en peligro la vida de los oficiales y también fue un extremo de las féminas pero cada quien es que sufre su dolor no podemos tampoco minimizar el dolor del otro y cada quien reacciona de manera distinta también yo creo que la culpa de la policía de no tener un personal femenino que le dé tres o cuatro trayones ¿tú entiendes? a esas mujeres porque ese es el problema que no hablan porque ahí está mira ahora mismo la policía nacional en cuestión de asuntos internos está muy delicada usted va y pone una denuncia y de una vez las cartas tú sabes que es lo que sucede que analfabetismo es igual a desorden muchas veces estos policianos son groseros y respetuosos también no saben darle explicaciones a las personas y esto produce entonces esta clase de incidentes por la policía no saber manejarse no saber expresarse debemos buscar lo mejor tanto la policía nacional como la ciudadanía así es hablar con la gente que usted no tiene que usted tiene que escuchar al otro también que no es un desorden que hay que partirme que si a mí no me parten porque es que hay gente que le gustan los golpes yo he visto gente que mientras más le dan más quiere va y para allá y para allá y para allá porque por eso somos dominicanos oye dominicanos Dios hizo este país especial aquí tú lo ves todo aquí puede pasar cualquier cosa no como en otros países que se limitan aquí no y esos policías que están en ese cuarto tienen que moverlo por otro lado porque ahora mismo debe haber un plan macabro para esos policías para ese cuartel que le van a poner ay señor uno tiene que reír le van a poner la puerta de atrás para adelante a ese cuartel ¿se entiende? y eso debe corregirse aquí ya que la policía una autoridad usted tiene que si faltaron usted deposita un documento o un abogado le pone en contra de los policías y yo le aseguro que a usted le van a poner atención porque antes hace muchos años atrás policía puede hacer lo que quiera y nadie decía no porque ah no que es lo que uno va a hablar pero ahora usted va al cuartel y tiene un problema con un policía y ese policía lo llaman y le quitan sus funciones hasta que se aclare gracias a Dios está pasando eso se hace varios años para acá pero las mujeres deben las mujeres deben respetar porque las mujeres atentas a que a que no se pueden agredir también abusan abusan de los hombres abusan de los hombres y esto y más en este caso que que son autoridades claro vámonos a una pausa y retornamos en breve me